Yo no era profeta, ni hijo de profeta, yo era un pastor y vendetor de hijos. El Señor me tomó de detrás del rebaño, y me dijo, ve y profetiza. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el verde espejo de los campos yo te vi, y en el aire fresco de los montes te sentí. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. Para transformarme en ti. ¡Suscríbete al canal!